En el Año Europeo del Ciudadano, la Diputación Provincial de Málaga pone en marcha las jornadas Se trata de Europa, se trata de ti. Para ello se ha organizado un completo programa, visitando las cinco comarcas de la provincia. Mijas en la comarca Costa del Sol, Vélez Málaga en la Axarquía, Antequera en la comarca de Antequera, Igualeja en la Serranía de Ronda y Coín en el Guadalhorce. En cada una de ellas se ha desarrollado una jornada a la que estaban invitadas las asociaciones de la zona. En toda la provincia más de 2.000 colectivos para debatir sobre sus problemas y acercarse al ciudadano. Con el apoyo de los ayuntamientos y una importante afluencia de público, se han realizado estos encuentros donde las asociaciones tenían la palabra y la Diputación informaba sobre las distintas áreas de acción. Bueno, pues a mí me pareció una oportunidad estupenda para, primero para establecer un canal de comunicación directo con los colectivos de la provincia. Asociaciones de todo tipo han visto en estos foros un lugar donde encontrar una respuesta a sus inquietudes, que la Diputación Provincial atiende a través de la Ventanilla Única. A través de este órgano queremos informarle a todos esos colectivos, a todos esos ciudadanos, de todas las actividades que se generan en la provincia. No solamente desde la Diputación y desde las distintas áreas de la Diputación, sino también las actividades que generan otros colectivos, otras asociaciones, para que todos los ciudadanos que conformamos la provincia de Malabá estemos informados. Los ayuntamientos han participado en esta iniciativa e igualmente han tomado buena nota de todas las necesidades de las asociaciones. Yo creo que ellos lo que necesitan sobre todo es atención y que se les escuche, y ser escuchados, porque ellos tienen muchas necesidades. Se está haciendo una apuesta en común de todos ellos, vemos que los problemas son problemas de subvenciones, problemas de dinamización de las propias asociaciones. Es fundamental que por parte de la Diputación se haya tomado esta iniciativa en las cinco comarcas de la provincia de Málaga, con el fin de hacer llegar a estas asociaciones, a estos colectivos, toda la información de la que se dispone de cara a poder desarrollar programas específicos y proyectos dentro del ámbito provincial, incluso con ayudas provenientes de la Unión Europea. A lo largo del foro las asociaciones se presentaban y hablaban de su día a día, de sus necesidades, en la mayoría de los casos compartían preocupaciones, como la financiación, sedes donde reunirse, motivación de grupo o mejoras en la comunicación. Posteriormente, responsables de la Diputación les explicaban todas las herramientas de las que ya disponen actualmente para mejorar su situación y seguir creciendo en cada una de las áreas de trabajo. Pues nada, que venga Diputación al pueblo, que se mueva, se desplace al territorio, lo que ayuda es que a la gente le ponga un poco cara y humanidad a Diputación, que muchas veces es una entidad que todos sabemos que existe, pero que muchísimos desconocemos cómo funciona. Está bien porque nos informan de todos los proyectos que tiene, porque nosotros los desconocemos. He querido felicitar porque la asociación nuestra estará desde el año 83 debidamente registrada y autorizada y es la primera vez que yo veo esta actividad. Por tanto, felicidades a esta iniciativa y a todas las personas que hacéis posible que esto se realice. Y por último, la gestión del equipo, de trabajar el grupo. Pues sin duda, la falta de recursos para organizar cosas. Las primeras preocupaciones serían de que hacía falta muchas reuniones como las que hemos tenido esta tarde, me conviene, y el contacto de la administración con la asociación directamente. Los problemas de las asociaciones, pues el dinero es el principal. Y después otro problema también muy importante es el sitio donde está. Yo pienso que las asociaciones, independientemente de la labor que hacen en todos los ámbitos y, por supuesto, en la cultural, se olvida, independientemente de la información al ciudadano, de la cantidad de dinero que también ahorra al ciudadano. Por último, los asociados compartían un break en el que accedían a la web creada para tal fin. Se trata de europa.malaga.es, donde pueden mostrar su apoyo pulsando en la estrella que represente sus intereses y preocupaciones. De esta forma, se podrá recaudar una gran cantidad de información a lo largo de todo el año europeo del ciudadano.